35 referencias que no entendías de niño Número 1, Dexter ¿Cuándo puedes empezar? ¿Para qué sirve este botón? Ah, no, 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 no ¿Para qué sirve este botón? Discúlpame Ya se le bajó la calentura Sí, bailar, quiero verte bailar Oh, está bien, son 50 dólares extra Creo que ya entendí otro tipo de baile Número 2, Los Zeds Esta es una referencia a que sorprendentemente solo está en latino Miren la versión en inglés y se van a dar cuenta La Gestapo fue la policía secreta durante la Alemania nace Y era la encargada de investigar los casos de traiciones, espionaje, sabotaje Y básicamente encargarse de la oposición El nombre del capítulo, Kuljen Ed, es sospechosamente muy similar a una peli de la que ya hablé en mi video de referencias de los Simpsons Me refiero a Kuljen Luke Si tomamos en cuenta que los protas comparten el mismo objetivo, o sea, escapar de prisión En el caso de los Zeds, la escuela Realmente no me sorprende que se haya hecho alusión al título de la peli ¡Gaddy! Yo solo veía el canal de deportes ¡No! Lo escribiste mal, es con doble S ¡No, no, no! Miren esto, niños No es apto para ustedes ¿Qué hace ese botón? ¡Cielo! ¡Ok, Smokey! ¡Rollam! Stackreel hace referencia a las películas o cualquier tipo de metraje Sin importar la duración, dirigido a adultos La gran diferencia con los videos actuales es que la palabra Stackreel Se utiliza únicamente para referirse a los videos viejitos Específicamente a los de los años 60 para abajo Goop es una sustancia semilíquida y pegajosa Usualmente desagradable Ahora, piensen en una sustancia con las características antes mencionadas Y que sea del mismo color que la telaraña del Spiderman Número 7 Hey Arnold No puedo Arnold, soy muy viejo y he perdido demasiadas neuronas para terminar la escuela No eres tan viejo, abuelo, y todavía tienes muchas neuronas No, no desde Woodstock Woodstock fue un festival de música que se celebró desde el 15 de agosto de 1969 Hasta el 18 de agosto de ese mismo año Acaba aclarar que este fue un festival para hippies Así que ya se imaginarán qué tipo de sustancias tenían ahí metidas Aunque lo que más curiosidad me causa es qué carajos se chutó el abuelo para haber perdido tantas neuronas Posiblemente la actitud de Chico Malo y la chaqueta de cuero haga referencia a Johnny De The White One Sin embargo, lo que me hace estar más seguro es esta frase Este era el eslogan de los M&Ms en 1949 Obviamente el nombre del sirviente de princesa es el mismo que el del mayordomo de Batman Alfred Referencias a la Cenicienta Y posiblemente el título del capítulo Super Friends Haga referencia al cartoon del mismo nombre ¿Se acuerdan? La Liga de la Justicia en donde Wonder Woman tenía un avión invisible Número 14 Los Padrinos Mágicos La mayoría de referencias en este capítulo son juegos de palabras o libros famosos Así que voy a ir rápido en esta parte Y solo me voy a detener cuando sea realmente necesario El autor del libro de obediencia para perros es Ernest Hemingway Un escritor y periodista americano Considerado como uno de los mejores escritores de su país Los libros con los que surfea Timmy son Macbeth de William Shakespeare Y La Hiliada o La Odisea No se especifica cuál es Solo se sabe que el autor es Homero J.R.R. Tolkien Autor del Señor de los Anillos La Barbecue de Dante Parodia del Infierno de Dante El Guardián entre el Centeno de J.D. Salinger El Estranjero de Albert Camus Sherlock Holmes de Arthur Conan Y Tom Sawyer de Mark Twain 1984 de George Orwell Y este no está en la lista aprobada The Rat in Spats de Dr. Bruce Es una clara parodia de The Cat in the Hat de Dr. Seuss Y si te suena el gato con sombrero Es porque hizo un resumen de su adaptación a Life Action ¿Qué me dices de este? ¿Astrofísica para tarados? Esta es una referencia a la serie de libros de Algo para Dummies La cual busca crear una guía sencilla para personas inexpertas o principiantes en un tema en específico Entre todos estos clásicos fijémonos en la autora de Frankenstein La cual es Mary Shelley Lo curioso aquí es que hay una W antes de su apellido Ustedes pensarán que es su segundo nombre Y la verdad es que no Esa W es la abreviación de Wollstonecraft Su apellido de soltera antes de que cambiase por Shelley El apellido de su esposo el poeta británico Percy Shelley Sección de los hombres idiotas Oh Hillary, ¿Cómo pudiste soportarlo? La Hillary de la que está hablando Wanda es Hillary Clinton Y la vergonzosa situación que tuvo que pasar Debido al escándalo sexual de su esposo Bill Clinton con Monica Lewinsky Entre los años 1995 y 1997 El presidente de aquel entonces, Billy Clinton Sostuvo muchos encuentros sexuales con la becaria Monica Lewinsky Según Lewinsky, ella y Clinton tuvieron por lo menos nueve encuentros sexuales Entre el 95 y 97 Entre esas nueve veces, por lo menos siete Hillary Clinton se encontraba en la Casa Blanca Al principio Clinton negó haber tenido cualquier tipo de relación física con Lewinsky Pero cuando las grabaciones de Lewinsky Admitiendo haber hecho el delicioso Y el vestido azul que Clinton había manchado con sus gusanillos traviesos Se hicieron públicos No le quedó más remedio que decir la verdad Bueno, más o menos Porque Clinton admitió únicamente que le sorbieron el aperitivo Y viceversa Obviamente, cuando este escándalo se hizo público Hillary tuvo que soportar la vergüenza y la humillación pública a nivel nacional Los siguientes son solo juegos de palabras Tom Sawyer le cambió una letra a Dick para convertirlo en Duck Después le agrega la palabra Track para convertirlo en un camión monstruo Timmy la cambia por Monk Y por último Sawyer lo cambia por Hank Hank Es un adjetivo que se usa para describir un hombre alto, fuerte y atractivo Luego Cosmo cambia Hank por Skank Ahora se cambia la palabra Apes por otras que suenen muy similares Dándonos como resultado Tarzan, Lord of the Drapes Y Tarzan, Lord of the Shapes Podrías convertir la gravedad en salsa de carne Timmy dice que podría convertir la gravedad en salsa de carne Chiste que solo se entiende en inglés Por la similitud que tiene la palabra Gravity con Gravy La frase completa sería Convirtió a los tres mosqueteros en los tres mosqueteers Los mosqueteers fueron niños que pertenecieron al club de Mickey Mouse Un programa de TV que fue emitido por primera vez desde 1955 a 1959 Estos niños se caracterizaban por llevar orejas de Mickey Mouse en todos los shows Y la razón por la que Timmy le tapa la boca a Wanda Es para no infligir el copyright de Disney Ya saben como es el ratón y sus cosas Podrías convertir a Urano en... ¡Dios mío! ¡Hay que detenerlo! ¿Qué? ¡No entiendo! Lo voy a repetir hasta que lo entiendan Mi hijo se está matando a pajas Right es una posición en donde la mujer está arriba del hombre Ya saben como si lo estuviese cabalgando Número 28 La Liga de la Justicia Muchas de las frases que dice Ray Están basadas en las frases que decía el Robin de los 60 con Adam West Alias el Batman que baila ¡Holy hijack-mediacet, capman! ¡Holy hijacks! ¡Holy masquerade! ¡No hu pres un ¡Eres despreciable! ¡Eres despreciable! ¡Tengo miedo! ¡No lo tengas! Cambiar Argonautas por Argo Gatos Jason y los Argo Gatos Con su guitarra y sombrero Josie and the Pussycats Longtails and Easter Hamps Norte sur, este oeste, con tatuajes en el pecho ¡Excepto Larry! Y apague esas llamas antes de que los bomberos bajaran de los camiones Eso es rápido ¿El más rápido conocido? Ya veo por qué no consigues una cita Gracias a todas las personas que me ayudaron a escribir el guión en directo En mi canal de Twitch Estoy en vivo casi todos los días como a las 6 de la noche ¡Sayunara!